hola acá estamos en minecraft y hoy lo que vamos a hacer es miren ven este tripulante de among us que tengo acá que construí que esto yo lo intenté grabar para subir un vídeo construyéndolo pero no se me grabó casi nada es una casa también lo convertí en una casa y bueno si quise hacer eso pero no se me grabó nada entonces bueno hasta la casa y todo eso lo que vamos a hacer hoy va a ser hacer uno casi igual pero de otros colores va a ser igual pero de otros colores así que bueno vamos a empezar vamos a hacerlo por acá bueno 4 5 6 7 8 creo que así está bien de altura las piernas espero que se me grave completo esto porque si no se me graba como la otra vez como la vez que hice ese porque no se me grabó nada y por eso no lo subí si no se me graba va a ser terrible si creo que lo voy haciendo bien por ahora a ver quiero ver ajá ok bien y entonces por acá hacemos así no me acuerdo muy bien cómo construirlo porque lo construí hace unos días y ya no me acuerdo el de ahí lo construís unos días por ahí no voy a hablar mucho este vídeo pero cuando construyo me concentro muchísimo y no hablo no lo hall hasta bien bueno y 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 Bueno, va bien por ahora A ver 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 A ver este de cuánto lo hice A ver este 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y supongo que 6 Bueno, no sé Después este cuánto lo hice 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¿Qué importa? Lo voy a hacer Adelantito Creo que así va a estar bien Ah, este es el mismo mundo Donde peleamos contra los zombies Y los slimes Ahí está la casa De cuando peleamos contra los slimes Es el mismo mundo Porque no era necesario Hacer otro mundo extra Ahora No ya se hace de noche entonces voy a venir acá no rompí la puerta ahora tengo otra entro por acá está todo y está la cama sigamos no hay la mong bien no no ¡Suscríbete! 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 Estoy muy callado, ya sé, pero me concentro demasiado cuando construyo. Yo ya dije que por ahí no hablaba mucho en este video. Pero bueno... Bien, no falta mucho. Bien. 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 Ya casi Y Bien Por ahora vamos bien Pero lo que tenemos que hacer A ver Sería el visor Ah no Definitivamente no quedó No No va a quedar bien No No Definitivamente no No para nada Un segundo Ah bueno Ya sé que hacer Voy a destruir Todo esto No Eso no Eso no Voy a destruir todo esto Y A ver Creo que lo voy a copiar de acá A ver Entonces Tengo que dejar Tengo que romper este de acá Poner uno acá No Así Y poner Tres Acá Y después Hago así Ajá Ah No No Hice algo mal Otra vez Acá Muy bien Ahí está bien Solo tengo que romper esto Ah Sí 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 Ahora sí quedó El cristal Lo tengo acá Bien Oh no Mejor no hacer eso Ajá Muy bien No 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 Bueno, genial Y ahora Solo por Por decorar A ver Bien En el otro le hice un sombrero de copa Negro En este le voy a hacer blanco Porque en el Among Us También hay En el otro le hice Bien Bien Estamos por terminar El sombrero de copa Blanco Y se está por hacer de noche Vamos al otro Locas Among Us Por acá Está bien Voy a enchufar Voy a enchufar Mi control De nuevo Y vamos Se me desenchufa Siempre el control No me quedó tan bien Esta le era Bueno Sombrero de copa Lo que sea Pero bueno No está mal No está mal No está mal Me quedó mejor el otro Amonger El otro Tripulante de Among Us Pero bueno Pero bueno Este no quedó tan mal Bien 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 Genial Quedó muy bien De verdad En serio Quedó muy bien Y ahora que quedó Excelente Y Voy a Poner una escalera Poner una puerta Escaleras Voy a empezar poniendo Una antorcha Por acá Voy a romper Todo esto Bien Bien Por acá voy a poner Las escaleras Para llegar acá Al primer piso Voy a poner Antorchas Por acá también Que por acá También se va a poder Venir En realidad Esto va a ser Ehm Iba a agarrar algo Ah Ya sé Ehm Ah si Los cuadros Acá va a ser Como una habitación Extra Con un cuadro Acá No Que feo Que feo cuadros Pero que feo cuadro Mejor No De hecho ¿Por qué siempre El mismo feo cuadro? Esto está bien Ahí obviamente Pondré Esta antorcha Por acá Es lo mismo Casi Porque por acá Por algún lado Se tiene que bajar Genial Y ahora Solo falta Poner Por acá Las cosas Vamos a poner A ver Eh A ver Voy a poner Mejor Acá la cama Oh Me acabo de dar Cuenta De que Voy a sacar Esto Y esto Eh Y voy a Poner Las escaleras Por acá Bueno Hay una antorcha Acá No Obvio Agarré un cuadro ¿Rompí un cuadro? Rompí No me digas que rompí Rompí el cuadro Pero que genio Ay Pero por qué Ese feo cuadro Pero no me pongan Ese cuadro A ver Quiero que había Puesto antes Es inexistente Ahora Pero pónganme El cuadro Ahí está Justamente ese Es imposible De poner acá Ahí está Al fin Genial Unos hornos ¿Por qué no Tres mesas De crafteo? Y bueno Eso básicamente Ah Lo que sí Como es súper grande Podría Hacer así Bien Un segundo piso Con una Gran vista Porque acá Es el visor Y de hecho Acá voy a poner Bueno Además de unas antorchas Obvio Voy a poner cuadro Este no Este es horrible A ver No Quiero el de los Creepers Acá está Este Por acá A ver Y por acá Oh No Estoy diciendo Cualquier cosa Este Genial Bueno Como no Esto Voy a poner Un cofrecito Pequeño Ahí También También Unos grandes Cofres Por aquí Un horno Por acá Bueno Tres hornos Y Una Una mesa De crafteo Por acá No Mejor ahí no Se ve muy feo No sé dónde ponerla Por aquí Ahí está Bien Medio apretujado Todo esto Pero Quedó lindo Quedó Bastante bien Para que esté Apretujado Quedó Bastante bien Si La verdad Me gusta Bueno Ah Me faltó Una cosa Que me la olvidé Completamente Lleva a terminar Todo el video Cuando me faltaba Algo En Among Us Among Us Acá Bueno Por toda esta zona El El Sombrerito De copa blanco Tiene una Línea Negra El El Sombrero De copa Negro Como el que está allá No tiene ninguna Línea Ni blanca Ni negra Ni nada Pero El blanco Si tiene esta Línea A mi me gusta Mucho Yo suelo Usarlo El sombrero de copa Blanco Y el negro También Y los trajecitos Porque también Tienen trajecitos Así como De gala Blancos Y negros Que a mi creo que me gusta más El negro El traje negro Y todo el conjunto Digo El traje blanco Y todo el conjunto Blanco Que todo el conjunto Negro Aunque el conjunto Negro Tiene como Este sombrero De copa Que es el normal Y también Tiene uno Que es de un juego O sea Que es de otro juego Que no es Among Us Y Uno que es como Doble Pero bueno Lo voy a Dejar Por acá Con Mi Among Us Azul De fondo También está el rojo Por ahí Pero Lo hicimos El azul Y bueno Lo voy a dejar Por acá Espero que les haya gustado Que les haya gustado Si les gustó Denle like Chao